La santificación de un cierto hombre. ¿Es esta una falsa profecía o simplemente una manipulación peligrosa? No somos políticos. Somos bíblicos. Bienvenido. Pasa. Es bueno estar contigo de nuevo. Veo que tienes tu Biblia y tu libreta contigo. Siempre es bueno estar preparado. Acerca una silla y ponte cómodo. Nuestra charla va a ser un poco diferente a lo habitual. Quiero empezar repitiendo. No somos políticos. Somos bíblicos. Digo esto porque estoy llamado a ministrarles la palabra de Dios. No estoy llamado a ser analista o asesor político. Ni estoy llamado a ser animador o influencer a las redes sociales. Y estoy muy bien con ser lo que Dios me llamó a ser y a hacer. Un cristiano, un esposo, un padre, un abuelo y un ministro del evangelio de Jesucristo. Lo que quiero compartir con ustedes es lo más político que siempre he sido. Es lo más parecido a un análisis político que jamás escucharán de mí en público. Pero es bíblico y lo comparto porque creo que tú y todos tus amigos deben prestar atención a lo que voy a decirle. Este mensaje es sobre la santificación de un cierto hombre y les pido que consideren si esto es una falsa profecía o una manipulación peligrosa del cuerpo de Cristo. Recibimos un correo electrónico hace apenas unos días, justo después del intento de asesinato del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Quiero responder por qué esto viene justo después de nuestra enseñanza sobre el trigo y la cizaña del Nuevo Testamento que se encuentra en Mateo 13, 25. Este correo electrónico nos fue reenviado y se titulaba Sangre en el oído derecho y hace referencia a varias escrituras del Antiguo Testamento. Y hay una referencia obvia a la herida de bala que recibió el presidente Trump en el oído derecho. La razón por la que quiero hablar con ustedes sobre eso es que este no es el primer tipo de mala aplicación de las escrituras y el intento de las escrituras y el intento de proclamar a un cierto hombre como el salvador y única esperanza para los estadounidenses y el resto del mundo que yo he visto. En mi opinión, este tipo de interpretación de la palabra de Dios es un tipo de cizaña y es venenosa y mortal para el cuerpo de Cristo. No es el primero de su tipo que he visto y el problema que tengo con él y con otros simulares no es sólo su pobre teología y su mala aplicación de las escrituras, sino los intentos de quitarle la gloria a lo que el Señor está haciendo y asignar esa gloria a un cierto hombre. En mi opinión, este tipo de publicación en las redes sociales intenta santificar a cierto hombre como ungido y llamado por Dios para liderar a los Estados Unidos y al mundo y intenta desviar la atención del único Dios verdadero y como distracción para sentarse en el hombre en lugar del salvador. Puede que no estés de acuerdo conmigo y eso está bien. Puedo que me equivoqué en esto, pero y sí estoy en lo cierto. Recuerde que el pueblo de la nación de Israel quería un rey en lugar de un hombre de Dios para guiarlos. El Señor les dio lo que querían y terminaron con el rey Saúl, quien les dijo lo que querían oír y prometió entregarles todo lo que quisieron. Recuerde que esto fue publicado en las redes sociales justo después del intento de asesinato del expresidente de los Estados Unidos. Ve esto en Telegram, es una aplicación, es algo general. En la Biblia, el concepto de sangre en la oreja derecha, Levítico 8, 22-24 y 14, versículo 28, sirve como una marca visible de consagración, lo que significa que la persona está dedicada al servicio de Dios y ha sido apartada para un propósito específico. Este acto representa una transformación física y espiritual, preparando al individuo para su rol sagrado. Aquí hay un desglose del significado. Oído derecho El oído derecho representa la audición y la obediencia. En la antigüedad, el oído derecho era considerado el oído más importante, ya que era el oído que escuchaba las palabras de Dios. Sangre La sangre representa vida, sacrificio y expiación. En este contexto, la sangre es símbolo de purificación y consagración. Consagración significa apartar algo o alguien para un propósito específico, haciéndolo santo y dedicado a Dios. En este caso, la sangre en el oído derecho significa que la persona está siendo apartada para una tarea o función sagrada. Consagración sacerdotal. En Levítico 8, la sangre se aplica en la oreja derecha de Aarón y sus hijos, consagrándolos como sacerdotes. Este acto los distingue como mediadores entre Dios y el pueblo. En Levítico 8, la sangre se aplica en la oreja derecha de la persona que está siendo limpiada, simbolizando su purificación y restauración a la comunidad. Quiero recordarles que la cizaña sobre la que Jesús nos advirtió parece trigo, al menos hasta el momento de la concecha. A diferencia del trigo, que es bueno para comer, la cizaña es una maleza venenosa que matará a la persona o al animal que la coma. El trigo tendrá un aspecto marrón cuando esté maduro, mientras que la cizaña será negra. La cizaña se envolverá alrededor de las raíces del trigo y estrangularlo. La cizaña barbuda, mencionada solo en Mateo 13, versículos 25 hasta 30, es una especie de raigras, cuyas semillas son un fuerte veneno soporífero. La palabra soporífero se define como algo que induce o tiende a inducir el sueño o al adormecer a una persona. La cizaña es una droga o otra sustancia que induce el sueño, produce un efecto hipnótico. Los granos de tara o cizaña, si se comen, producen convulsiones e incluso la muerte. Los síntomas de la ingestión de tara o cizaña y o su hongo son Somnolencia, episodios hipnóticos, convulsiones, borrachera, intoxicación, temblor. Incapacidad para caminar, discurso obstaculizado, vómitos, estupefacción, miopía. Las ovejas no conocen la diferencia entre el trigo bueno y la cizaña mala. Los pastores son responsables de conocer la diferencia y de mantener a las ovejas alejadas de la cizaña. Incluso una pequeña mezcla de cizaña con el nutritivo trigo es mortal. Echemos un vistazo a estas escrituras para ver lo que realmente dicen y a qué se apliquen realmente. Luego, consideraremos lo que falta en ese texto de redes sociales del que estamos hablando. Antes de hacerlo, pongamos estas escrituras en el contexto adecuado. El Señor le había dicho a Moisés que llamara a Ahurán y sus hijos para que se pusieran de pie y sirvieran a Dios. Moisés fue el hombre llamado por el Señor para guiar al pueblo. Moisés había sido designado y llamado por Dios para liderar la nación de Israel. Dios le dijo a Moisés que llamara a Ahurán y a sus hijos a servir como sacerdotes, no políticos, para servir a Dios y al pueblo. Levítico 8.22-24 Después hizo que trajeron el otro carnero, el carnero de las consergraciones, y a Ahurán y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y lo degayó, y tomó Moisés de la sangre, y le puso el lóbulo de la oreja derecha de Ahurán sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Ahurán, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Levítico 14.22 Levítico 14.28 Ahora bien, las explicaciones en el correo electrónico que habíamos recibido sobre las representaciones de la oreja derecha, la sangre, la consagración general, la consagración sacerdotal y la purificación no se encuentran en ninguna parte de las escrituras a las que hace referencia este texto. Y a menos que usted realmente lea estas escrituras usted mismo, probablemente asumirá que estas representaciones, como afirma el autor original de este texto, en realidad están ahí, pero no lo son. Debería preguntarse, si no están allí, ¿qué más podría faltar? De acuerdo, permíteme señalar que las escrituras indican que la sangre que se estaba colocando en la oreja derecha de Ahurán y sus hijos procedía de un animal sacrificado y no era la sangre de Ahurán o de sus hijos. No dice que Moisés perforó la oreja de Ahurán ni dice que fue la sangre de Ahurán la que se colocó en la lóbulo de su oreja. La implicación del texto de las redes sociales es que la sangre de la oreja del presidente Trump era lo mismo y es falsa. No es lo mismo la sangre de un hombre que fue derramada por manos de un asesino que la sangre de un animal sacrificado que fue derramada por manos de Moisés. Las escrituras enseñan que la sangre de un animal sacrificado fue puesta en el lóbulo de la oreja derecha de Ahurán en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Esa explicación completa no se mostró en la comparación en la publicación en las redes sociales. Dar a entender que un cierto hombre era igual a Ahurán y sus hijos es falso, es engañoso y debe considerarse cuidadosamente como una cizaña y no como un trigo. Es importante no sacar las escrituras del contexto para que encajan en una narrativa o agenda personal. Ejecer funciones sacerdotales o eclesiásticos no es lo mismo que esquivar la bala de un asesino. Incluso una lectura y comprensión básica del resto de las escrituras que siguen a lo citado en la publicación en las redes sociales indicaría que este proceso de unir y nombrar a Ahurán y sus hijos para el servicio a Dios y a la patria no es análogo a la patria no es análogo a lo que sucedió al presidente anterior. Entonces, ¿estoy en desacuerdo con la política del expresidente? No. ¿Estoy diciendo que el expresidente no estaba protegido por la divina providencia? No. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que debemos tener mucho cuidado de no creer todo lo que vemos, oímos o leemos simplemente porque tiene alguna referencia de las escrituras adjunta. Aunque las escrituras citadas pueden ser de la Biblia y la explicación dada puede ser bastante convencente, recuerda que la cizaña parece trigo hasta el momento de la concecha y comer cizaña tendrá consecuencias muy malas. Nuestro Dios es un Dios muy celoso y cualquiera que intenta robar la gloria de vida a su nombre debe considerarse como nadar en aguas peligrosas y se debe evitar a cualquiera que intente engañar al cuerpo de Cristo. ¿Estoy diciendo que lo citado en la publicación en las redes sociales está mal? ¿O estoy diciendo que se presentó como una comparación errónea? Sí y no. Si una persona estaba lo suficientemente familiarizada con las escrituras como para saber siquiera que este pasaje estaba en la Biblia estaba en la Biblia, entonces, ¿por qué haría esa comparación errónea entre cierto hombre y Moisés y Aarón? ¿Por qué no se aseguraron de que sus lectores comprendieran los preceptos y conceptos del sacrificio de animales en la época de Moisés? Espero que, preguntas, ¿están tratando de apoyar una narrativa en particular? ¿Están declarando este hombre es la voluntad de Dios? ¿Están realmente mal informados? ¿O están tratando deliberadamente de alimentarte con trigo malo? Y, si no están tratando de hacer que apoyes la narrativa de que cierto hombre es de Dios, entonces, ¿por qué están usando estas escrituras relativamente oscuras y no tan relevantes en la iglesia y la sociedad de hoy? Incluso, si no dicen directamente que este hombre es el hombre de Dios para nuestros tiempos, entonces, ¿por qué solo citan una porción de las escrituras y las aplican fuera de contexto? ¿Podría ser que sean conscientes de la ignorancia de la Biblia por parte de la mayoría de los cristianos? ¿Podrían estar tratando de atraer a los cristianos a una falsa sensación de seguridad de que todo va a estar bien? ¿Están tratando deliberadamente de asegurarse de que estemos dormidos en la luz? ¿Recuerda los efectos secundarios de comer cizaña? Somnolencia Episodios hipnóticos Convulsiones Borrachera Intoxicación Temblor Incapacidad para caminar Discurso obstaculizado Vómitos Estupefacción Ceguera Todo lo que digo es que este tipo de publicación en las redes sociales es peligrosa. No hay un solo hombre o mujer que pueda salvar al mundo. No hay un solo hombre o grupo de hombres que pueda detener lo que Dios va a hacer. Vivimos en tiempos muy peligrosos, tanto política como espiritualmente. Hay muchas fuerzas muy oscuras manipulando lo que vemos, oímos, leemos y creemos. Jesús dijo en Mateo 24, versículos 23 y 24, Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, ¿Aún los escogidos? ¿Estoy diciendo que el autor de esta publicación en las redes sociales está diciendo que este hombre es el Cristo? No, no, no estoy diciendo eso, y tampoco lo dice el escritor, al menos no directamente, pero la inferencia es que este hombre es el Redentor y el único que puede hacerlo. Esto parece ser parte de una campaña en curso para santificar a cierto hombre como una distracción para el cuerpo de Cristo y debería ser considerado una mala hierba venenosa, una cizaña como la que Jesús mencionó en el libro de Mateo. Solo tengan mucho cuidado y mucha oración cuando leen este tipo de mensajes. Solo Jesucristo es el Redentor y Salvador. Solo Él puede cambiar los corazones de hombres y mujeres. Sí, Dios obra a través de hombres y mujeres para lograr y cumplir sus planes divinos. Pero tengan mucho cuidado cuando estos hombres y mujeres a través de los cuales Dios elige trabajar toman la gloria de Dios y se la asignan a sí mismos. Mucho cuidado cuando estos hombres y mujeres no refuten ni rechazan los aplausos y afirmaciones de sus seguidores. Debes considerar y preguntar por qué no están proclamando la soberanía y omnipotencia de Dios si ellos en realidad son de Dios. Debes preguntar por qué no están proclamando la gloria de Dios. No te quedes dormido en la luz. No te dejes engañar otra vez y no te quedes atrás. Puede que no estés de acuerdo conmigo y está bien. Puede que seas demasiado sensible a este asunto, pero no es mejor mantenerse alejado de lo que podría ser cizaña y quedarse donde sabes que con certeza que el trigo que te rodea es bueno para comer. Los pastores son responsables de saber la diferencia entre el trigo y la cizaña y son responsables de mantener a las ovejas lo más seguras posible. Hasta la próxima. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar. Que el Señor te guía, te proteja, te proteja, te prospere y te mantenga a salvo mientras lo sigues con ajínco. Y bendiciones. Y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.